metros de su domicilio donde dos sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron al abogado Oscar Cabezas quien cumplía funciones como secretario en la Fiscalía de Personas y Garantías del Cantón La Libertad unidad especializada en la investigación de delitos contra la vida y muertes violentas que trabaja directamente con Dinased, criminalística y medicina legal quien tiene que investigar los delitos de sicariato, de homicidio es una unidad completamente complicada y tiene todos los sicariatos que hay aquí, sobre todo en el Cantón La Libertad tenemos indicios balísticos que son alrededor de 10 vainas percutidas lo que se podría decir que podría existir alrededor de unos 10 impactos en contra de la humanidad de esta persona este sería el segundo sicariato en contra de un servidor público hace poco más de un mes le arrebataron la vida a Andrés Matías quien fue asistente en la Fiscalía 5 de Santa Elena no, no hay seguridad, ni para los funcionarios ni para la ciudadanía actualmente la provincia está en estado de excepción aunque son varias las hipótesis y la información ante este nuevo hecho de sangre se mantiene en reserva la Policía Nacional presume que quienes figuran como autores intelectuales y materiales pertenecen a grupos de delincuencia organizada este tipo de amenazas por ciertos grupos delictivos que efectivamente tratan de obtener impunidad sobre los casos que se está investigando Oscar era padre de cuatro menores de edad y único sustento para su familia quienes aclaman justicia la provincia de Santa Elena hasta la fecha registra 107 sicariatos siendo el cantón La Libertad el más violento sumando las últimas cuatro muertes en menos de 48 horas mientras se mantiene en vigencia un estado de excepción